Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos. Bueno, vamos a hacer un vídeo dedicado a qué minar. A qué minar no en Cloud Mining, que es lo que hacemos nosotros, sino con equipos. Aquí tenemos esta página que es Web2Mine y tiene dos que nos interesan, GPU o ASIC. En la pestaña SIC lo que tenemos es una selección de altcoins y las comparan con el bitcoins. Estos cálculos están utilizando valores medios, con lo cual esto lógicamente puede variar de uno a otra persona que esté utilizándolo. Y en el SHA256 están utilizando valores adaptados al Adminer S7. No es el más moderno, el más moderno es el S9, pero bueno, no está nada mal utilizar ese benchmark para comparación de las tasas de hash. Y para script están usando el mismo poder de 1300W, el estándar, también se está usando el SHA256. Y una tasa de hash de 11 megahash por segundo, más o menos, aproximadamente. Vale, aquí tenéis un poco todo el cómo está hecho el SHA256 con su tasa de hash, la potencia utilizada y el coste diario. Vale, en script, en X11, en Quart y en Qubit. Cuanto cuesta cada uno. Vale, entonces luego aquí tendremos debajo, pues el algoritmo que se está utilizando. Vale, desde el más... El más beneficioso o los rendimientos más profitables, o sea, el más beneficioso, el más rentable, perdón, hasta el menos. Vale, entonces empiezas en algoritmo... Primero tenemos aquí, este es el ejemplo, vale. Tenemos simplemente Monetary Unit, que es algoritmo quark. Vale, el bloque de tiempo a cada 42 segundos, bloque de recompensa, 40 y last block, el número que es el 1.968.000. La tasa de hash. Y la dificultad, aquí estamos hablando del 8,41 gigahash por segundo. Las recompensas estimadas, el exchange rate, que es el tomante de bitres, depende de la capitalización de mercado, que estamos hablando del 87.000. Esto es en bitcoins y en cada 24 horas, el revenue en bitcoins, el revenue en 24 horas, el revenue en dólares y el profit, 4,20. Y el rendimiento actual, en 24 horas, en 3 días y en 7 días. Vale, fijaos como más o menos va cambiando. Bueno, entonces, ¿en qué nos deberíamos de fijar? Pues yo creo que deberíamos de tener más o menos claro que los 4, a ser posible los 4, estén por encima del 100%. El 100% significaría que estarían dando al mismo rendimiento que el que esté dando el bitcoin. Y luego, esto sería un poco, un criterio que yo utilizaría. O sea, por ejemplo, este sí que nos valdría. Este también nos valdría. Este también nos valdría. ¿Vale? Ese sería un criterio. El segundo criterio que yo utilizaría es la capitalización. Mínimo tiene que valer un millón. Un millón novecientos mil. Quiere decir, que este monetary unit no nos serviría. Pero golden script, golden con protocolo script, que los 4 están por encima, los rendimientos, las rentabilidades están los 4 por encima y la capitalización también es alta. Y también cotiza en bitres un mercado interesante. Pues sí que sería interesante. Es decir, este sí que estaría bien. Este tiene capitalización baja. Este también, en game credit, también nos serviría. Cotiza en poloniex, los 4 rendimientos, el actual, el de las últimas 24 horas, 3 días y 7 días, están por encima del 100%. Está perfecto. Ya nos iríamos a novacoin, por ejemplo, que está a 700 mil de capitalización. Este no. Luego ya tendremos que ir ajustando. Aquí el bitcoin, fijaos. Aquí toda la dificultad, que es increíble. Toda la cantidad de hash que hay introducido en bitcoin. Bueno, este sería, y aquí ya te va ordenando, ¿vale? Como veis, la mayor, el 90%, está muy por debajo de los rendimientos que da bitcoin. Vale, o sea, solamente algunos están por encima, pero muy poquitos. O sea, realmente muy poquitos. Se pone aquí bitcoin, pero realmente muchos estarían ahí, ahí rondando. ¿Vale? Ni siquiera littlecoin, tampoco está excesivamente bien posicionado respecto a bitcoin. Entonces, esta es la web, ¿vale? What to mine, asic. Entonces tendríamos minero asic. En este caso sería landminer. Lo programaríamos para, digamos, ir seleccionando en todo momento cuál es la criptomoneda mejor para minar. Utilizando, pues, estos algoritmos. Aquí tenemos script, la mayoría. Sí, la mayoría es en script. O SHA256. En este caso, yo creo que script. ¿Qué es lo que refuerza? Refuerza nuestro sentimiento de que lo más interesante, por ejemplo, en Hasflare que tienen script. En Genesis no lo tienen, pero en Hasflare tienen script, que es lo más interesante ahora de minar mucho mejor, mucho mejor, ¿vale? Mejor que bitcoin, ¿vale? Mejor que mirar SHA256 directamente. ¿Por qué? Pues por algoritmos como Golden, como WorldCoin, como GameCredits, como Novacoin, etc. ¿Vale? OurScript, DGBScript, que todos estos, pues, están dando rendimientos por encima del bitcoin. Otra alternativa es minería GPU. ¿Vale? Y en GPU, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando altcoins con FIU. ¿Vale? Son valores medios. Y, bueno, aquí está. Entonces, aquí ya la diferencia es bastante más notable, que, pero, pero, nos sigue sirviendo y además también está perfecto. Y ahonda un poco en alguna cosa que hemos comentado. ¿Qué nos interesa de aquí? Pues los que están aquí ahora mismo. El mismo criterio que utilizábamos para ASIC. Los cuatro por encima del 100%, pues, aquí tenemos ZCash, Monero, FederCoin, no, FederCoin, no, y simplemente ZCash y Monero, ¿vale? ¿Por qué? Porque los dos están por encima del 100%, que sería Ethereum, que tiene algoritmo ETH, Monero tiene algoritmo Crypto Knight, y ZCash tiene algoritmo XHash. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, capitalización es alta. ¿Vale? 15 millones aquí y 171 millones en Monero. 15 millones en ZCash, con lo cual, si tenemos gemenería GPU, pues, la pondríamos indistintamente, o bien en ZCash o bien en Monero. A día de hoy, si me tenéis que preguntar, yo prefiero Monero. ¿Vale? Monero está dentro de las criptomonedas que nosotros admitiríamos mantener cierta parte de cantidad que no sea Bitcoin. Bueno, pues, sería una de ellas, ¿vale? Monero y también ZCash, aunque ZCash lo estamos convirtiendo automáticamente a Bitcoin, siempre que recibimos algo de minería. El resto, pues, ya está muy por debajo, ¿vale? O sea, realmente, de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo nos valen 2. ¿Por qué? Por capitalización. Y el resto no nos sirve, ¿vale? Y en las 2 que nos valen, evidentemente, sus rendimientos están muy por encima del 100%. En ambos, tanto el cálculo puntual como las últimas 24 horas, como los últimos 3 días o los últimos 7 días, ¿vale? Os dejamos esta web y aquí tenéis todos los cálculos tal y como lo están haciendo, ¿vale? Los diferentes algoritmos, ZCash, ZCash, Kryptonite... La verdad que hay muchos. O sea, que no son... Y hay estos dos cálculos que puedes hacer. Nosotros nos quedamos con los cálculos estándar. Si alguien quiere... Si alguien quiere hacer cosas más raras, pues, que las hagan. Entonces, ahí hasta aquí llegamos poco. Ponemos la web, pues, ponemos las herramientas, pero no nos sentimos mucho, no somos tan... No llegamos tan lejos como nos gustaría. Otra web también que también mezcla un poco las dos cosas es CoinWorth Cryptocurrency, ¿vale? Son todas las monedas comparadas con el Bitcoin y nos las va ordenando en ratio beneficio respecto al Bitcoin. Y tenemos todas, ¿vale? ¿Cuáles son las que indica? Bueno, pues indica las que hemos visto antes. Entonces, Golden, ¿vale? Monero, ZCash, Minar Ethereum. Y luego un poco más que eso, porque ya el resto se nos van... O sea, son las mismas que antes, ¿vale? Golden, Monero, ZCash, Ethereum. El resto, aunque sí son... El resto no tienen tanto volumen como nosotros nos gustaría, ¿vale? Golden tiene bastante volumen. 5... Estamos hablando de 57 bitcoins, 24 horas. Monero, evidentemente, 2700 bitcoins. ZCash, 326. Ethereum, pues un montón, 23 también. Pero el resto ya mueve muy poquito. Entonces, estas serían... Y aquí ya nos iríamos al Bitcoin. ¿Vale? Entonces, refuerza lo que estábamos viendo antes. ¿Vale? Refuerza lo que estábamos viendo antes de... Monedas para minar comparadas con el Ethereum, que sería nuestro benchmark, más que... Perdón, nuestro... Con el Bitcoin, más que el... Más que el... Más que Ethereum, ¿vale? Simplemente colocamos por beneficios en dólares y que tengan un mínimo volumen negociado, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, lo tienen, ¿vale? Más de... Al menos 10 bitcoins. Aquí tenemos GoldenCoin, Monero, ZKash y EZ. Perfecto. Cuatro primeras nos valen. A partir de ahí, ya no nos vale ninguna porque no tienen prácticamente nada de volumen y no merece la pena. Luego, siguiente sería que negociasen algún... Chain, digamos, conocido o fuerte o grande. O sea, de los importantes. Aquí, evidentemente, todas lo hacen, pero que no tengamos problema en ello. ¿Vale? Y todo esto lo iremos ajustando y se irá ajustando con el paso del tiempo. O sea, esto no es una cosa que no sea variable, ¿vale? Aquí tenéis cómo lo hacen, cómo calculan el beneficio respecto a la minería Bitcoin. Y aquí tenemos todos los algoritmos, ¿vale? LXHAS, CryptoNight. Nosotros nos fijamos en LXHAS, ETHAS, CryptoNight, SCREET, X11 y SHA256. No nos comemos mucho más. Bueno, hasta aquí este vídeo con estas dos webs que hemos estado viendo. Espero que sea útil. Lo importante es, tienes tú minero, ya sea ASIC o GPU. Colocas tu software y luego decides el algoritmo que utilizas y la criptomoneda que utilizas en función de estas tablas. A ver, ¿van a cambiar mucho en el tiempo? Pues no. No. Lo que pasa es que habrá momentos donde ganas un poco más, momentos donde ganas un poco menos. Pero eso no va a cambiar mucho en el tiempo. O sea, los que hemos visto aquí son bastante normales. Ya llevamos tiempo siguiendo estas webs, tanto la una como la otra, y lo que vemos no cambia demasiado. Cambia el orden, pero no cambian las criptomonedas. Alguna que se añade nueva, alguna que se quita. Pero las básicas siempre son las mismas. Así que espero que os sirva de guía a qué minar en el mundo de las criptomonedas. Un abrazo y hasta siempre.